hola que tal nos encontramos afuera de la mega xp en la ciudad de méxico si es ya llegamos estamos aquí estamos a punto de entrar y pues bueno esperamos les guste vamos a dar un recorrido y esperamos entrevistar a algunas personas si así es ya ahorita en la entrada ya nos encontramos a rostros familiares entonces queremos ver qué más nos encontramos allá adentro presten atención nos vemos y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y cuéntame, ¿tú eres amigo de Edgar o cómo fue este acercamiento? Sí, pues justamente nos contactamos por la cuestión del proyecto que yo traía del juego. Como te digo, tengo años queriendo hacerlo y cuando en un principio quería trabajarlo, le mandé al mensaje, no tuve así como que mucha... Sí, pues este que mandas un mail así, ¿este quién es? Entonces, este... Y luego ya después yo también dibujo y me puse a hacer unas pocas paginitas de una historia que estaba haciendo y ahí fue cuando ya le capté su atención. Entonces ya nos mensajeamos y todo y le comenté, le dije, ¿sabes qué? Quiero hacer yo un juego de rol basado en tu mundo de Operación Bolívar y de los perros salvajes. ¿Cómo ves? ¿Qué quieres? ¿Qué requieres? Y todo. Y en lugar de decirme, pues te vendo la licencia, él al contrario, se subió al barco y dijo, no, pues vamos a darle entre los dos, trabajamos en conjunto y eso ha ayudado también mucho a que yo tenga también más libertad. Incluso él también me ha dado mucha libertad creativa en donde él me dice, si hay algo que de los cómics no se ajusta muy bien a un juego de rol, cámbialo, no pasa nada. Entonces la intención es adaptar lo más que se pueda de los universos de Clement, pero que sea una cosa jugable, o sea, que sea divertido y no sacrificar que a lo mejor el sistema o el juego no vaya a estar bien nada más por tratar de ser 100% fieles a los cómics. Entonces de ahí surgió la relación y luego fue mucho de estarnos mensajeando constantemente. Incluso hubo una dinámica muy padre donde yo le empezaba a preguntar a él cosas para el juego y él me contestaba, pues la verdad no sé, pero pregúntame, o sea, sígueme preguntando. ¿A qué construir? Ajá, porque eso me alimenta a mí también. Entonces hubo una retroalimentación muy interesante, ideas, intercambio de ideas que él también aprovechó como para incrementar, ahora sí que es un universo, él tiene este sueño de tratar de expandirlo y decir que algún día sea así como Star Wars, que haya nahuales por todos lados. Y qué mejor que un juego de rol para expandir justamente el universo, o sea, en cada mesa, quién va a hacer crecer la historia. Sí, claro que sí, y esa es otra cuestión que también me gustó mucho de Apocalypse World porque no es un sistema que te restringe a que este sea la ambientación y te pone una camisa de fuerza y nada más esto vale, ¿no? Sino que el sistema te invita mucho, invita mucho a los jugadores a que improvisen, a que pongan de su cosecha, a que retroalimenten también esta ambientación, ¿no? Y pues recientemente fue su campaña de Kickstarter, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Sí, este, la verdad fue una sorpresa enorme, ¿no? O sea, bueno, cabe mencionar que yo he estado trabajando el juego tanto inglés en español, entonces mi intención es publicarlo tanto inglés en español, entonces yo estuve también acudiendo a muchas comunidades online de Estados Unidos, de gente que es fan de Apocalypse World y de los juegos basados en el sistema, este, y entonces cuando ya llegó un punto en donde, este, decidimos de que, bueno, vamos a saltar al Kickstarter para ya ahora sí, este, darle vida a esto, darle forma ya definitiva, y afortunadamente también en estos andares de online y de las comunidades y de estar presentando el juego en Estados Unidos, entré yo en contacto con una persona de Magpie Games, que son, es una editorial de allá de Estados Unidos que también publica juegos PBTA, juegos Power by Apocalypse, como Masks, como Urban Shadows, este, este, y a él le interesó mucho, él es hijo de mexicanos, entonces a él le interesó mucho y la verdad, ajá, este, y ya hubo un contacto ahí, este, y él fue también el que me echó mucho la mano y me dio muchas pautas, me enseñó mucho la cuestión de lo del Kickstarter, ¿no? Me dijo, mira, vete por aquí, hazlo de esa manera, requieres esto, esto y esto, entonces, gracias, la verdad, gracias a esta asesoría por parte de Mac, este, pudimos armar una muy buena campaña que la verdad, este, se voló a la barda a nuestras expectativas, eh, el juego se fundó con más de un mil por ciento de lo que originalmente estábamos requiriendo, ¿no? Este, y sí, o sea, fue para dentro de los estándares de Kickstarter y de juegos completamente nuevos, fue una campaña, sí, muy exitosa. Sí, sí, porque era una ambientación que nadie conocía o fuera de México, tal vez incluso un cómic más bien de culto, ¿no? Sí, exactamente, este, aquí en México, pues yo tenía, o sea, está esa ventaja de que, pues la gente que conoce la obra de Clement, pues les dice, es un juego de rol de Clement, o sobre la obra de Clement, y pues todos se emocionan, ¿no? Pero allá en Estados Unidos no tengo eso, o sea, ya, pues es estar, fue estar presentando el juego, fue estar explicando, mira, trata así, así, esa, pero lo que me sorprendió mucho, y me di cuenta al soltar la campaña, es que hay mucha gente latina de Estados Unidos que se emocionó mucho también con el juego, porque fue la primera vez que ellos dicen, es que dicen, a mí me encantan los juegos de rol, pero es la primera vez que veo un juego con mi cultura, o sea, hay mucho latino y hijo de mexicanos y de otros, y de otros países, ¿no? Pero que al ver Nahual y ver que es un juego sobre cultura latina, sobre México, se emocionó mucho la gente, este, y también eso nos dio mucho apoyo. Bueno, pues qué bueno, este, y qué padre que recibieron el apoyo de todas estas personas, la verdad, la ambientación es increíble, y si dices, con el sistema de juego, creo que sí se pueden hacer muchas cosas. Sí, 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 y la verdad, también tuve yo una, pues la gran ventaja de la tarjeta de presentación del arte de Clemente, es, sí, todo el mundo estaba también fascinado con el arte, ¿no? Sí, güey, ya por último, cuéntanos dónde podemos saber más del juego, si la gente le interesa, conocer, ¿a dónde pueden ir? Claro que sí, este, pueden, pueden seguirme en Twitter, estoy como arroba nahualrpg, este, y si le dan en Kickstarter, si le dan buscar nahualrpg, obviamente les va a aparecer la página de la campaña, la campaña ya terminó, pero ya está la opción para hacer un pre-order, y ahí en el, en la, en la página de Kickstarter pueden ver toda la, la información del juego, del sistema, de los diferentes playbooks, y la presentación que hay, ¿no? al respecto, incluso, este, más adelante también a los backers que también hagan pre-orders, les voy a hacer llegar yo lo que es el Quick Start, o sea, creé yo un pequeño documento para la gente que ya, la gente que fue backer en Kickstarter, ellos ya tienen acceso a ese Quick Start, entonces, para la gente que no alcanzó el Kickstarter, y que entré como nuevo, yo de todas maneras también les voy a hacer llegar ese, ese pequeño PDF, son 20 paginitas, para que también se den un, un, una idea, ajá, más o menos de cómo va el juego. Ok, bueno, pues muchas gracias. No, al contrario, mucho, mucho. No, al contrario, mucho, mucho. No, al contrario, mucho.